hola cómo están hoy quiero presentarles a pie pequeño que es hijo del pie grande por eso se llama pie pequeño y quiero hacer un jueguito con todos ustedes desde este vídeo y durante todo el 2018 dentro de mis vídeos voy a esconder a pie pequeño así que sean muy observadores a ver si descubren en qué minuto y qué segundo lo escondí y por otro lado si me ven vestido así no es porque ya sea un cómico sino porque vivo en una de las regiones más frías de méxico cerca de un volcán y es mi cuarta semana de enfermos así que no me tocó no me quedo de otra más que ponerme un mameluco de osito y ahora sí acompáñenme a conocer esta triste historia digo este triste caso comenzamos vente de pie pequeño te voy a esconder seguro que no te van a encontrar tiene unos días que comenzó a circular este vídeo sobre unas extrañas criaturas descubiertas en un ático en la india como vemos se escuchan las voces de personas sorprendidas por los supuestos seres desconocidos que se ocultaban en ese lugar de la casa podría describir que estamos viendo pero no creo que haya necesidad y sé que la gran mayoría de personas que está viendo este vídeo se han dado cuenta que no es ningún ser sobrenatural ni extraterrestre sino que se trata de aves pero me preocupa bastante el ver en estos vídeos sensacionalistas y amarillistas donde los presentan como extraterrestres que la gente les crea y que la gente no conozca ni reconozca que estos son polluelos no puedo creer que la gente si piense que estas son brujas o extraterrestres eso habla mucho de la ignorancia que tenemos sobre nuestra fauna y por lo mismo la gente comete crímenes contra los animales al matarlos quemarlos o apedrearlos al pensar que se tratan de brujas duendes o en este caso de extraterrestres lo que vemos en este vídeo son sólo dos aves nocturnas lechuzas tan inocentes y pequeñas que su madre ha hecho un nido en este ático en la india mientras ha salido a buscar alimento para estos animalitos espero que no les hayan hecho nada malo esto me hizo recordar que apenas hace unos meses explorando un cerro en busca de pinturas rupestres encontré uno de estos animalitos a ras de piso el pobre polluelo que ya tenía algunas plumas seguramente aprendiendo a volar cayó de su nido y ahora se encontraba al alcance de cualquier depredador pero si se ha de haber caído lo malo de que si se va a morir si no lo cuida a su mamá pues si pero lo tiene que cuidar a su mamá ya pobrecito fue muy difícil para mí decidir entre llevármelo o dejarlo ahí solito a ras de suelo con la esperanza de que ningún perro o depredador lo encontrara es increíble que haya gente que aún trate de sobrenatural a muchos animales debemos cuidar a las lechuzas ya que éstas se encargan de comerse a las ratas por las noches y así equilibrar la población de éstas sin las lechuzas los gatos y otros depredadores de las ratas éstas podrían multiplicarse tanto que pudiéramos sufrir una invasión de ratas se imaginan comparten el vídeo para que aquellas personas ignorantes que no sabían que estos animalitos eran lechuzas y no extraterrestres conozcan la verdad por favor también recomienden el canal y denle like si ustedes si sabían que eran lechuzas espero hayan encontrado en todo el vídeo donde escondí a pie pequeño mi nombre es Oxlacastro y recuerden que los espero en el siguiente vídeo hasta la próxima en la cajita de comentarios déjeme su opinión sobre las personas que aún creen que estos animalitos son brujas o extraterrestres y también díganme si pudieron encontrar dónde dejé oculto a pie pequeño en el vídeo ¡Suscríbete al canal!